Tenemos algunas noticias buenas, digamos. Después de varios días con incertidumbres en algunos de los datos, debido a modificaciones en el uso de algunas pruebas diagnósticas, hemos conseguido ya por fin en todas las comunidades autónomas corregir esa información y podemos decir que hoy tenemos un total de 2.796 casos nuevos respecto a ayer, lo que implica un incremento del 1,4%. Es la mejor cifra que tenemos desde hace muchas semanas. Pero no solo eso, yo creo que hay otro dato que hay que valorar conjuntamente y es que además es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los datos de nuevos casos notificados. Hoy tenemos 3.105 nuevos curados, lo que implica un incremento de curados respecto al día anterior del 3,5%. Son noticias buenas. Obviamente la evolución de la epidemia está empezando a entrar en lo que tiene que entrar con todo el esfuerzo que hemos hecho. La dureza de la mortalidad de cada una de las personas que fallecen, tenemos un número de nuevos fallecidos de 367, es la segunda vez que lo tenemos por debajo de los 400 y ahora es claramente menos de 400 porque la vez anterior fueron 399. piedra de la mortalidad de cada una de las personas Gracias.